Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Ya tocaba videíto de las compras de la temporada, pero viendo el perchero parece más un armario cápsula. Os aseguro que ha sido casualidad. Creo que he hecho buenas compras en Zara, Mango, Primark, nuestras tiendas favoritas. Y como siempre de regalito en este tipo de vídeos, más de un chincha truco. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¿Comenzamos? Y voy a comenzar entrando en Mango y concretamente con este vestido porque me lo puse hace muy poco por Instagram y me habéis preguntado una barbaridad por él. Muy mono, muy cómodo, de hecho este ya es el segundo que me compro, lo tengo también en gris y haciendo el guión del vídeo me ha dado ansia viva y me lo he pedido también en negro. Gran variedad de tallas. Además favorece especialmente a las tallas grandes. Este nudito que tiene aquí en la cintura y que por abajo no es demasiado ajustado hace que este vestido, aun siendo algodón, un tejido elástico, estilice más. Como podéis comprobar yo he hecho copy look del estilismo que tiene en la página. Es una tónica que voy a seguir durante todo el vídeo porque ya que estas firmas pagan tanto a sus estilistas para crear propuestas, vamos a aprovecharnos de eso y vamos a adaptar estas ideas que nos proponen a nuestro estilo. Aquí tampoco es que se hayan comido mucho la cabeza. Los complementos son del mismo color, también son burdeos que como todas sabemos ya a estas alturas es el color de la temporada. Y por eso voy a aprovechar justo este momento para enseñaros el bolso de Sweeter Store. Me lo he llevado en la maleta, mirad. Ay, que por aquí no sabéis de dónde yo acabo de llegar, que acabo de volver de la Fashion Week de Milán. No me quiero entretener con eso, pero resumiendo os diré que he estado en la segunda mejor Fashion Week, por lo menos bajo mi opinión, del mundo. Y que por shorts os iré dejando videitos cortos con toda la experiencia porque de verdad merece la pena verlo. El caso es que llevaba este bolso en la maleta porque se pliega bastante bien y no ocupa absolutamente nada. Es muy blandito, muy cómodo de llevar. Ya os enseño el otro bolso para no perder el hilo, aunque no sea de mango, es de la Casa de Munt. Este me lo he comprado además ahora rebajadísimo. De temporada lo tienen en rojo. En el rojo cereza este, el rojo de invierno, que es otro de los colores de moda y que además está a su precio original. Pero este no, estaba rebajado. Tiene dentro otra carterita del mismo material, que es como un charol con textura. Y es otro de los que me he llevado a Milán por el mismo motivo, porque no ocupan. Y aunque está diseñado para llevarlo así, la mayoría de las veces yo acabo doblandolo y llevándolo así, que creo que queda mucho más cool. En la línea del vestido que os acabo de enseñar, me he comprado también este verde kaki por probar algo diferente que no sea el rapeado en la cintura. Y este del lacito está muy bien y además tiene un tejido diferente, aunque sigue siendo elástico, es como un poco más tipo polo. 23 euros creo que es. Podéis elegir entre un montón de colores. Yo tengo un par de trucos para usar este tipo de vestido. El primero es ponerme siempre combinación de bajo, porque va a hacer que se despegue un poquito al andar y porque le da como más apresto, más presencia a la pieza. Eso sí, tendréis que buscar combinaciones o cortitas o que tengan una abertura igual que el vestido para que no se os vea cuando lo llevéis puesto. Y el segundo truco es comprármelo una talla más de la que yo suelo usar habitualmente. Ambos son la L, cuando la mía es la M, pero cuando este tipo de prendas te quedan ligeramente holgadas, grandes no, porque eso ya contrarresta, haría el efecto contrario. Pero cuando quedan ligeramente holgadas, sin apretar demasiado, quedan automáticamente más estilosas. Se ve mejor la caída de la prenda. Estas botas ya no son tan económicas, 200 eurazos. Son de piel, hacen efecto pitón y yo me las he comprado porque sé que las voy a usar muchísimo. Yo ya tengo unas de mi tienda, de Chincha Rabiña Shop, de hace un par de temporadas, que las he reventado. De hecho, las tengo ya rotas por la cremallera y cuando vi estas no me lo pensé. Bueno, sí me lo pensé porque era un dineral en botas, pero sabía que les iba a sacar partido. De hecho, durante el vídeo lo vais a ver. Yo no me pongo ropa tan cortita, pero adapto esta idea con un vestido lencero, que además me parece que ha salido lucazo porque es ese toque veraniego que da el vestido, con las botas altas. Además, con estos colgantes le hemos dado un rollo como más bochic, que es otro de los estilos tendencia que vamos a ver muchísimo. Ahora os las enseño con el vestido de antes, con el burdeos, para que le veáis más salida a este tipo de calzado tan llamativo. De hecho, esto que veis junto con el trench ha sido uno de los outfits que he llevado esta semana pasada y que os ha gustado un montón. ¡Ay! Y ya que estamos con el trench puesto, os voy a enseñar el truquito. Esto lo ha aprendido allí en Milán, me lo ha enseñado una dependienta, que me atendió. Para que el cinturón de nuestras gabardinas no baile, se nos salga, se nos caiga, sin tener que hacer ese típico nudito detrás. Primero nos traemos los dos extremos hacia adelante para comprobar que tienen la misma medida. Ajustamos un poco e introducimos cada extremo por detrás del cinturón lo más cerca de la trabilla posible. Eso ya no se mueve, ya puedes hacer lo que quieras, ya puedes tirar, ya se te puede enganchar, que no se te mueve. Yo ya los días que me lo he puesto, así es como lo llevo siempre. Otro vestido que además es como la tendencia estrella de la temporada, el encaje, las espaldas de encaje, tops de encaje... En la página viene tal cual yo me lo he puesto, con las botas de pitón. No soy yo tan atrevida como para ponerme algo así, pero tengo que reconocer que lo veo y me encanta. Yo personalmente me lo pondría simplemente con una sandalita de estas de tira clásicas, porque ya el vestido lo dice todo. Creo que es un vestido que tiene muchísimo estilo si no fuese porque el forro es tan cortito. Yo no me veo con algo así tan corto, aunque me lo he puesto, bueno ahora os lo enseñaré. Mi idea realmente es encontrar, que ya lo he encontrado pero todavía no me ha llegado, un forro para cambiar el que tiene el vestido y ponérmelo debajo. En Amazon, con tirantes regulables y lo algo que me viene bastante bien. Lo que no acabo yo de ver sin tenerlo en mano es el tejido. No sé si va a ser muy malillo, si se va a subir a andar, así que por historias en Instagram os lo enseñaré cuando me llegue por si alguna de vosotras está buscando algo parecido. Aunque yo en Milán sí que me lo he puesto, con esa largura de forro, porque allí sí que te mimetizas con el ambiente y todo pega. Todo lo que te pongas te va a quedar bien. Y precisamente ahí llevaba el bolso este que os he enseñado de los La Casa de Mundo. Quedé contenta, me gustó, pero para allí. Este concretamente creo que está casi agotado, creo que quedan o tallas muy pequeñas o ya las muy grandes. Pero vais a encontrarlo por todos los sitios. Hay vestidos de encaje para todos los tipos de cuerpo. Más cortitos, más larguitos. A mí especialmente me gustan dos. Este, que sí queda igual de bien que yo me lo imagino. Con ese drapeado, con ese volante como asimétrico. El tirante ancho, o sea que te puedes poner sujetador. Me parece lo más. También lo hay en blanco, ¿eh? Aunque ya para esta época ese color seguramente os encajará menos. Este de aquí es muy baratito por si queréis probar esta tendencia y no os queréis gastar mucho dinero. No os dejéis engañar por su transparencia porque simplemente hay que poner renforrito debajo. Pero tiene algo bastante bueno, que es que se puede usar como falda. Con un jersey, con un blazer y está menos vista que cualquier otra falda que se ha hecho viral por ahí. La de Stradivarius, por ejemplo, que son más rectitas. Para ese tipo de prendas, por si alguna de vosotras ya habéis picado, también he encontrado en Amazon combinaciones de cintura. Pero ahí sí que os puedo decir por experiencia que no os compréis una talla grande que tiréis más bien para lo bajito. Para que el frunce no os haga mucho bulto aquí. En Zara solo he comprado dos cosas, pues os diréis. Pues doy a mucho, pero para lo que yo estoy acostumbrada a comprar allí, no lo es. Últimamente tengo crisis, ¿eh? Con esta tienda. Pido las cosas y después cuando llega no me gustan las tallas, no me cuadran, en fin. Pero sí que me he quedado con esta camiseta, que si me conocéis un poco es muy yo porque cualquier cosa que tenga un colgandurismo o alguna cosa así, a mí me encanta. Lo que yo no me he fijado es, ¿esto cómo se lavará? No habrá que descoser esto, ¿no? Pues por lo que estoy viendo tiene aquí en la parte de la cintura un mosquetón pequeñito, que yo creo que si se coge así y se mete en una bolsa de lavado, yo no me atrevería. Un rollazo total. Hay que lavar la mano, ya lo tengo clarísimo. No se ve bien, pero ahí tiene puesto como un pantalón camel con raya diplomática. Yo no tengo raya diplomática, pero me he puesto el pantalón camel. Esa es una combinación que yo no haría normalmente, porque cuando llevo algo con plata, suelo combinarla con otras prendas que también son de armonía fría. Pues un azul, un celeste, un vaquero oscuro, el índigo, como el que yo llevo ahora. Pero cuando me lo he visto puesta he pensado, ¿ves? Hacer copy looks de los estilismos que nos proponen en las firmas en las que nos gusta comprar, hace que también salgamos un poquito de nuestra zona de confort y probemos cosas nuevas. Hacer ese ejercicio que de verdad os va a venir estupendamente. Te puedes poner la ropa que llevas siempre y añadir algún accesorio un poco más especial, un collar, ponte un bolso metalizado, unos zapatos, unos botines un poco más especiales. Son cosas que dan mucho estilo. Es que eso no cuesta trabajo. De esto me acabo de acordar. No lo tenía aquí preparado para enseñarlo, pero hablando de accesorios que dan estilo, cuélgale cosas a tus bolsos, que ya sabéis que se lleva muchísimo, cuanto más cosas les pongan mejor. Estos son los dos de Stradivarius. Hay muchísimos colores para elegir. Burdeos, negro... Mirad cómo es el bolsito, no es cookie. Cualquier llavero, grandullón, con muchas cositas, con borlones, que veáis aunque sea en un bazar chino. Os va a dar ese toque modernito si se lo colgáis al bolso. Este chaleco cruzado en negro ya era algo con lo que voy un poco a lo seguro. Tengo uno parecido en azul marino, otro parecido en blanco. Y me he pasado prácticamente todo el verano usándolos a modo de blusita. Este es cruzado, queda ligeramente entallado, pero no viene muy pequeño porque yo estoy usando mi talla, la talla M. En el caso de que te quedara un poquitín apretado como es cruzado, simplemente tienes que mover una pizquita los botones. Ahí no están presentando con un pantalón pirata, pero es que a mí me queda fatal. Yo me compré uno, intento todos los días hacer algún look con ellos y yo no me veo. Pero es que tampoco veo lookazos con ellos por ahí en redes. Así que me pongo el chaleco con unas bermuditas, que es una prenda que me gusta muchísimo más. Y un zapatito plano, concretamente unos tissues que se llaman por hacer como si fuese la letra T. Se lleva muchísimo y aunque tenemos pendiente el vídeo con los bolsos, accesorios y zapatos de la temporada, ya os adelanto que este es uno de ellos. Tampoco es un look con grandes pretensiones, pero es muy cómodo también para llevar cada día. Incluso me gusta si tienes algún viajito, vas a hacer turismo, quieres ir cómoda pero quieres ir mona. Mira qué idea, más guay. Aprovecho la idea que os he presentado antes con el vestido lencero y le ponemos también el chaleco. Porque es que esto no queda solo mono con pantalones, es que con vestidos, con una falda satinada. Es algo que tiene muchas posibilidades y después le pones un blazer encima o una camisa debajo y puedes seguir usándolo cuando entre más frío. Rita ahora ha vuelto a sacar una colaboración con la firma, creo que ya van tres o cuatro. Es increíble porque tienen muchísimo éxito y siempre tienen como una especie de hilo conductor. La última fueron los festivales y conciertos de verano y en esta ocasión es el estilo college. Sí que es verdad que a todas las que tenemos una edad un poquito más madura, este estilo ya nos viene un poquito grande o más bien pequeño. No sé cómo sería la expresión a usar en este caso. Pero este tipo de polos quedan muy estilosos y son fáciles de llevar a nuestro terreno. No me lo voy a poner como lo tiene la muchacha de la foto porque no sé ni siquiera si tiene pantalones. Pero antes de enseñaros mi copy look, quiero que os fijéis en las botas que lleva, los botines, mejor dicho. Porque me arrepiento muchísimo de no haberme los comprado. Así que si vais a primar y los veis, como mínimo probáoslo porque son una inspiración de Gucci. Monísimos con la punta cuadradita y la pieza metálica encima, tacón gordito. Chulísimos. Y ahora sí, ahí estoy yo. Ahí me veo llevado yo a mi terreno con los pantalones plateados. Y es que este es otro tip que os iba a dar a la hora de usar prendas que a priori son un poco más juveniles. Y es el de combinarlas con otras que tengan mucho peso. Como en este caso son los pantalones, que son de mango de otra temporada. Pero bueno, un pantalón metalizado que seguramente muchas de vosotras tendréis en vuestros armarios. Porque si algo no os gusta aquí, es un brillo. Tal y como nos proponen en Primark, llevo puesta una camisa debajo. Además queda muy mono cuando dejas ver un poquito de puño de la camisa y el polo un poquito más alto. Lo voy a enseñar porque hace mucho tiempo que no lo hago y no sé si hay gente nueva por aquí. Que espero que sí, haya mucha gente nueva por aquí. Bienvenidas. Que son estas piezas para remangar mangas que compro en Amazon. Metálicas, estiran súper bien. Lo único que tienes que tener un poquito de cuidadito de que no se te vea. Porque pasa igual que lo que os he comentado antes, que produce el efecto contrario. Es contraproducente. Así que cuando los uséis, intentad darle juego ahí a la manga para ponerla encima del elástico. Para que cuando dobléis el brazo no se vea. Y por supuesto intentar usarlo del color que menos contraste con la prenda que estáis llevando. Este mismo también lo hay en verde. Estuve dudando bastante, ¿eh? ¿Qué color coger? No sé si lo he dicho, 16 euros. Y la talla XS porque son extra, súper, mega grandes. Es decir, una L puede ser perfectamente una talla 46 y una XL una 48. Ah, y ahora que veo la propuesta del polo en verde, veis que tiene como la bandana. Esa es otra modernura de la temporada. Yo me he comprado unas en mango y se me ha olvidado enseñarlas cuando he hablado de esa tienda. Vienen en pack de dos. Hay varios colores para elegir. Yo no me cogí la roja que es como la mítica. Porque tengo uno muy parecido. Pero este en celestito con los vaqueros. Queda buenísimo. Y este que es un marrón chocolate. Me va a venir fenomenal porque uso mucha ropa de este color también. En el vídeo de la semana pasada ya os enseñé cómo hacer un nudo corredizo para poneros los pañuelitos a modo de bandana. ¿Veis? Así que si no lo has visto ahora cuando termine este, sigue por aquí conmigo que yo solo te traigo buenas ideas. Cuando enseñé este chaleco por Instagram muchas de vosotras me escribisteis diciéndome ¿Seguro que es de Primark? Yo creo que es de Zara. No, no, no. Amigas, es de Primark. Otra cosa es que coincida con Zara. Eso es algo muy común. Y tiene una explicación súper sencilla que casi nunca pasa porque Primark copia a Zara o viceversa o tiendas se copien entre ellas. No les da tiempo casi a copiarse porque las colecciones están diseñadas y mandadas a máquinas con bastante antelación y todo eso tiene una programación. No creáis que una tienda de este tipo dice ¡Ay! Eso Zara lo está vendiendo mucho y lo voy a hacer yo. Y tarda una semana en hacerlo. Eso es imposible. Pero sí es verdad que copian o más bien se inspiran en grandes firmas. Y yo no lo tengo identificado. Pero probablemente este chaleco o uno muy parecido pertenece a alguna colección de alguna gran firma que se haya presentado en París, en Milán o en alguna Fashion Week la temporada pasada y ahora ya la tengamos aquí. Siento que me meto mucho rollo cada vez que presento una prenda pero es que me gusta mucho explicar de dónde viene cada cosa. Me gusta mucho aprender y me gusta mucho comunicar lo que yo he aprendido. Porque si me dedico a enseñaros una compra detrás de otra ya pierdo un poco la esencia de lo que quiero conseguir aquí que es dar ideas para que vosotros combinéis vuestra ropa. Para que se quéis partido principalmente a lo que tenéis en el armario. Y si tenéis que comprar que compréis con cabeza. 19 euros cuesta. Para ser Primark no es nada baratito pero tiene muy buena calidad. A ver, el estilismo de Primark hay que cogerlo con pinzas porque pobrecita entre los calcetines, el gorro... El estilista ahí no estaba fino. Pero vamos que con un pantalón vaquero del mismo color que estamos viendo ahí queda fenomenal. A mí me gusta así, ¿eh? Para llevarlo solo. Bueno, de hecho es como me suelo poner este tipo de prendas. Pero ya que estamos haciendo copy looks y en Primark nos lo han enseñado con jersey finito debajo. Voy a hacer lo propio. Me voy a poner yo uno que en esta ocasión ha dado la casualidad que es el mismo color porque no tenía ninguno blanco. Pero cualquier color os quedará bien. ¿No veis que es un neutro con un pantalón vaquero? Eso va con cualquier cosa. Y así también lo adaptamos un poquito a las épocas de frío. Y por último me metí en Tiger. Ojo, os aviso. Mala idea porque meterse en septiembre en una tienda así con tanta pijada para el escritorio, para trabajar, de agenditas, de tal... Gastas seguro. Pero me parecen cosas muy prácticas que os voy a enseñar. Esto de aquí me parece el invento de la vida. Os lo digo en serio. Yo que soy de llevar la agenda casi siempre encima o un cuaderno porque me gusta ir anotando las ideas. Cuando he visto esto me he dicho, ¿cómo no se le ha ocurrido a alguien hacer algo así? Esta es mi agenda, que a la altura del año que estamos la tengo súper trillada. Y esto es lo que hago siempre con los bolis. O lo engancho aquí en el gusanillo o lo engancho aquí en el elástico. De las dos maneras siempre se me acaba cayendo. Pero es que ahora fijaos en el invento. Se engancha así en la portada de vuestra agenda y por una ranura que tiene en la parte superior metemos el bolígrafo. ¡Mirad qué funda para el boli! Algunas de vosotras estaréis diciendo, ¡qué tontería! Pero todas las que uséis y llevéis con vosotras la agenda con el boli igual que yo, seguramente esto os parecerá la compra del siglo. Esto se romperá o no se romperá, pero me pareció tan mono. Es un marca páginas. Con los pies de la bruja del oeste es del mago de Oz. Mirad qué gracioso se queda cuando lo metes dentro de algún libro. No sé, esto es una tontería pero que me ha hecho gracia. Esto es una agenda mensual. Yo las tengo semanales y a mí me viene muy bien para el tema de mis viajes, para visualizar de un golpe los días que estoy fuera, dónde estoy, cuándo vuelvo. Si eres creadora de contenido también te puede servir como calendario de publicaciones. Cuatro euros cuesta este cuaderno que compré básicamente porque se queda cerrado cuando lo lleve en el bolso. Lavable y los cuadernos que trae dentro pues son intercambiables. Ya os digo que hay un montón de pijadas con las que se te va la cabeza cuando entras allí. Espero que os hayan gustado mis compras e he intentado que sean muy variadas, fáciles de adaptar a la vida que tenemos cualquiera de nosotras. Si no es así al menos espero que hayas pasado un ratito entretenido. Aquí al ladito te dejo el vídeo de la semana pasada por si no lo has visto. Y sin más me despido de todas vosotras como siempre dándoos las gracias y hasta el próximo jueves amigas.